Música Sin piedad de casa atrás, un seguidor evalendo la pina Sos tan espectacular, que no podés ser mía nada más De que estrés con la de los labios, no me rozan nada Sos tan espectacular, que no podés ser mía nada Sos tan espectacular, que no podés ser mía nada más Dale, el camino a la fama, no significa nada, siempre hay canción Dale, hacerte bonita, robar tu gasolina, con toda devoción Dale, 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 dale